Música Bueno, amados, muy buenas noches. La verdad, es una bendición estar en medio de la familia, mi familia. Yo que dejé mi familia con 15 años, por obligación de la guerra. Y vine a América, pensaba que iba a encontrar a América de Hollywood, no tenía noción, no tenía idea. Y en el transcurrir del camino, uno se dio cuenta que aquel que está sentado encima de todo, es el que gobierna nuestras vidas. Amén. Entonces yo, en nombre de la iglesia de Salto, yo quiero agradecerles, vuestro apoyo, vuestra oración por nosotros. Hoy yo hablaba a los hermanos de Reducto, la iglesia de Salto, es una iglesia, nosotros pusimos fraternidad cristiana, porque eran todos hermanos, pero la verdad, si podíamos ter puesto, íbamos a poner rompecabez, la iglesia rompecabez. Porque la iglesia de Salto es formada de piezas, vivas, piedras vivas, en la mano de Dios. Que lamentablemente en el mundo, en la convulsión que el mundo está pasando, principalmente los atrios del Señor, y cuando hablo de los atrios, cuando hablo de la iglesia, estoy me refiriendo a los cristianos. Sabemos que la Biblia nos dice que la señal número uno del regreso de Jesús es la señal interna, la apostasía, el abandono de lo que es original. Y esas piezas se han sufrido, heridas internamente y separadamente fueron saliendo. Y nosotros éramos una de esas piezas que veníamos por años luchando para poder salvar un barco y nos demos cuenta que era imposible y que Dios no nos permitió parchar ese barco. Oramos y la respuesta de Dios vino inmediatamente, inmediatamente. El hijo de Daniel se enovió con la hija de un amigo, un hermano, y la verdad conocimos, yo la verdad no conocía a los hermanos, pero en mi corazón siempre palpitaba lo que la Biblia habla sobre los fundamentos prácticamente de la iglesia. Y cuando nos encontramos y nos invitaron a Mercedes, conocimos a los hermanos y bueno, dijimos con mi esposa, el Señor oyó nuestras oraciones. Entonces, vimos que la comunión del Espíritu, la verdad en común era real y era Dios mismo que estaba en ese tema. Entonces, tomamos decisión de salir porque Dios sonaba en mi corazón que decía, Josué, si no empiezas del Jordán, el agua no va a abrir. Entonces, yo entendí que hasta que yo no salgo, Dios no va a abrir la iglesia. Sabíamos que los hermanos estaban orando por nosotros. Y nosotros la verdad estábamos en punto muy caótico. Que nosotros sentíamos, nos sentíamos, en casi todas las piezas de ese rompecabezas, nos sentíamos, viste, uniendo. Y que no le haga fuerza porque se rompe. Nosotros nos sentíamos así. Entonces, Dios nos dio esta gracia de poder salir, de poder encontrar apoyo, encontrar hermanos mayores que nos sustentaron. Y una cosa que vino a mi corazón es quedarse y desgastarse es tontería. Y me golpeaba en mi corazón es pasar el tiempo en desgastar. Y es mejor que uno gastarse, que desgastarse. Y la verdad, hermano, yo llegué a esa encrucijada. Y me veía plenamente así. Me veía oxidado. Y percibí que el Señor me mostraba una oportunidad de poder salir de esa situación para gastarme. Y creo que la vida cristiana necesitas dos opciones. O tú te gastes para el Señor y rejuveneces. Te has polido. El Señor te pinta, te lija y te conserva. O te quedas y te oxidas. Y qué maravilloso, hermano. Ustedes se rinden, pero ustedes no saben la carga, el peso, la responsabilidad. Y de un débil mira para otro débil y que saca fuerza para ayudar a otro débil. Y bueno, es que llegamos a la Biblia y entendemos. Eso es el Señor. El Señor nos busca fortaleza en nosotros. El Señor nos lleva a entender que Él es nuestra fortaleza. Y lo triste es cuando nos sentimos fuertes. Lo triste es cuando nos sentimos capacitados, aptos. Y ahí el Señor nos dice, no, no, no. Ahora sí, voy a llevarte a unas vacaciones para enseñarte que el poder, que la sabiduría, que la gracia, que la fuerza pertenece a mí. Y que yo soy la vida, yo soy la vida cristiana. Ser cristiano es tener a Jesús. Ser cristiano es vivir revestido con Jesús. Entonces, hermanos, Dios empezó a traer esas piezas. Sin que nosotros hagamos alarido o buscamos, en absoluto. Dios comenzó a traer esas piezas, solitas. Y hoy puedo decirles que quizás todas esas piezas que nosotros sabíamos que eran, que se apartaron, hoy están todas. Y estamos todos juntos, un hierro oxidado. No somos una chatarra. No, por favor, no somos una chatarra. Somos hierro oxidado. Pero, ¿saben? Estamos en buenas manos. Estamos en buenas manos. Estamos porque todos tenemos ya esa misma conciencia. Y lo precioso es que cuando leemos la historia de los hermanos, nos asemejamos a ellos. Percibimos que es nuestra historia. Y hace poco agarramos un libro de Tosser. No sé si lo conocen. Y Tosser escribe exactamente una frase. Ese hombre de Dios que murió en 1963. Escribe una frase y dice así. Quería estar vivo para ver que los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos santos, los verdaderos consagrados a Dios, empiezan a abandonar ese barco que está por hundir y empiezan a juntarse para formar lo que es la Iglesia de Cristo. Entonces, hermanos, gracias a Dios. La Iglesia en Sarto está marchando. Está marchando por la gracia de Dios. Gracias de verdad por vuestras oraciones. Siguen orando por nosotros. Somos los hermanos menores de ustedes. Cuídenos. Oren por nosotros. Si ven que tienen que sacarnos la oreja, sáquenla, no pasa nada, hermano. Aceptamos. Aceptamos. Entendemos lo que es la familia, el cuerpo de Cristo. Sabemos, hermano, sabemos que necesitamos de ayuda. Realmente estamos caminando por fe. Todos los días estamos caminando por fe. En cada condición estamos caminando por fe. Y somos agradecidos a Dios. Somos agradecidos a Dios. Somos agradecidos a ustedes por vuestro apoyo a nosotros. Y sé que un día en el cielo, todos, todos festejamos la gloria del Señor. Todos. Porque realmente lo que ha sido, lo que estamos experimentando es para la gloria de Dios. Amén, amados hermanos. Bueno, yo salí del Líbano. Tenía 15 años. Salí en plena guerra civil. Prácticamente cuando yo nací, después de unos 8 años, yo tenía 8 años y el Líbano empezó con una guerra. Y nosotros vivíamos plenamente la guerra, el clima de la guerra que el Líbano pasaba. Yo esa noche voy a traer una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Pero yo salí del Líbano con una guerra terrible. Antes de yo salir por dos años más o menos, un primo mío, que estaba en el ejército, que los superiores de él le decían, no fumen de noche. No fumen de noche. Y ese mi primo de 24 años, una noche, no aguantó, agarró un cigarrillo y lo incendió. Y no llegó el colega de él a decirle, apaga ese cigarrillo. Y una bala atravesó su ojo. Y murió instantáneamente. Y bueno, y hermano, ¿viniste acá a contarnos la historia de tu primo? No. Vengo a contar una historia que está en el libro de Samuel, capítulo 11. Que tiene mucho que ver con mi primo. Al final, los que están en Samuel son también mis primos, de cierta forma. Samuel, capítulo 11. A partir del 1. Voy a contar una historia, y voy a explicar por qué estoy hablando de la guerra, por qué estoy hablando de mi primo. Porque cuando me convertí a Cristo, mi conversión fue una conversión única. Digo, es solo yo y Dios. No conocía evangelio, no conocía evangélicos, no conocía iglesia, no fue alguien que me evangelizó, no fue un folleto que me dieron. Incluso un espiritista me lanzó una palabra de Apocalipsis, y me interesó leer ese libro de Apocalipsis. Y fui a buscarlo, y no lo encontré. Hasta de una forma milagrosa, el Señor, un hombre entró a comprar un traje en mi tienda, y entró cinco veces, y la quinta vez yo dije, ese hombre está con los ojos en la muchacha. Y yo voy a ver qué está pensando. Cuando yo llego allá, encuentro un diario que decía, Apocalipsis está así cumpliendo. Y yo me llamó la atención, que hacía dos años yo buscaba ese libro, y el hombre me dice, sí, pero está en la Biblia. Dos días antes, los gediones fueron a hablar con un primo mío, que arriba de la tienda tenía, mi familia tiene hotel, y le dejaron dos Nuevos Testamentos, y él aceptaba poner en el hotel. Yo me acordé de ese Nuevo Testamento, fui y le traje uno a ese hombre, me abrió, me dijo, acá está Apocalipsis. Y allá agarré el Nuevo Testamento, y allá casi por un año, yo empecé a leer, conocí al Señor, Dios transformó mi vida con el libro de Apocalipsis, empecé el Nuevo Testamento, y allí por ocho meses más o menos, yo era ya otro hombre. Después de ocho meses, a través del cartero, yo descubrí que había gente como yo, y que yo no era la Coca-Cola en el desierto. Y entonces, empezó mi odisea espiritual con el Señor. Pero entendí con el correr del tiempo, que la vida cristiana es una guerra. La vida cristiana es una guerra. No hay esa guerra espiritual, que si sale por acá, que tenemos que gorriar, y atar, y desatar, y ya no hay más cuerdas para atar. Pero, el jugar con la guerra afuera, no debe llevarnos a perder la visión, de que la vida cristiana es una guerra. Es una guerra. Y mi primo, por no cuidarse, por no cuidarse, para satisfacer un deseo de él, perdió la vida. Perdió el ojo, perdió la vida. Entonces, Samuel, capítulo 11, versículo 1, nos dice, que después subió Nahaz, a Monita, y acampó contra Jabez, de Galahad, y todos los de Jabez, dijeron a Nahaz, haz alianza con nosotros, y te serviremos. Y Nahaz a Monita, les respondió, con esta condición, haré alianza con vosotros. que a cada uno de todos vosotros, saque el ojo derecho, y ponga esta afronta sobre todo Israel. Entonces, los ancianos de Jabez, le dijeron, danos siete días, para que enviemos mensajeros, por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros, a Gaba, de Saúl, dijeron estas palabras, en oído del pueblo, y todo el pueblo, alzó su voz, y lloró. Y aquí, Saúl, que venía del campo, tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene este pueblo, que llora? Y le contaron las palabras, de los hombres de Jabez. Al oír Saúl, y a estas palabras, el Espíritu de Dios, vino sobre, él con poder, y él se incendió, en ira, en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos, y los envió, por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros, diciendo, Así se hará, con los bueyes, del que no saliera, en pos de Saúl, y en pos de Samuel. Y cayó temor, de Jehová, sobre el pueblo, y salieron, como un solo hombre. Y los contó, en Besec, y fueron los hijos de Israel, trescientos mil, y treinta mil, los hombres, de Judá. Acá tenemos una, historia, ustedes ahora van a entender, por qué, hablé de la guerra, hablé de, mi primo. Jabez, era un pueblo, de la región de Gaba, en Israel. Se encontraba, al otro lado del Jordán, a donde, se situó, se situó, la tribu de Rubén, Gad, y Manasés. Jabez de Galat, se quedaba prácticamente, lejos, de todo el resto de Israel, porque tenía el Jordán, que hacía una división, entre ellos, y el resto del tribo. Jabez se encontraba, expuesto, prácticamente, cerca de las fronteras, de todos sus enemigos, lo que hoy, es Jordania, lo que hoy, es Arabia Saudita. Entonces, Jabez, se encontraba cerca, bien cerca, de sus, enemigos. Los, Amonitas, hacían frontera, con, los de Jabez. Y Nahás, rey Amonita, acampó, junto a Jabez, para guerrear, contra Esha. Acuérdense, que después de jueces, aparece Samuel, y el escenario de Israel, se encontraba, en un, estado, muy, muy, caótico. Muy, caótico. Termina el libro de jueces, decía, que cada uno, hacía lo que le, daba la gana. Ahí aparece el escenario, de Samuel. Él se levanta Samuel, elige un rey, y, hacía poquito, que Saúl, había sido, ungido, como rey, de Israel. Nahás aparece, contra, esa ciudad, de Galad, y la sitía, la rodea, para, guerrear contra Esha. Los hombres de Jabez, levantan la bandera, y piden alianza, con Nahás, con el rey Amonita. No querían guerra, querían someterse, a Nahás. Nahás, tuvo misericordia de ellos, y aceptó hacer alianza, pero con una pequeña, condición. Que cada hombre de Jabez, saque su ojo, derecho. Los de Jabez, pidieron siete días, para ver, si pueden encontrar, apoyo, que alguien de su pueblo, los defendieran. Entonces, mandaron, mensajeros, por toda, la tierra de Israel, para ver, si alguien de esa tribu, de sus, de su nación, puede defenderlos. Hasta que llegó, los mensajeros, a Gaba, que era la ciudad de Saúl, de rey Saúl, y que Saúl, todavía no se, había tomado bien, la posición de rey, pero al, ver, el desespero, y el lloro del pueblo, pregunta, lo que había pasado, y les cuentan. Entonces, Saúl, la Biblia, dice que, con, el poder del Espíritu, de Dios, sobre él, quebró, mató, dos bueyes, y los despedazó, y los mandó, para, toda la nación, pidiendo, que aquellos, que si no, no se levantan, para ir, en pos de sus hermanos, a defenderlos, así será hecho, con sus bueyes, y los bueyes, en aquella época, eran prácticamente, el sostén, eran las, puertas, de poder mantener, sus familias, entonces, vemos con la historia, que, trescientos, y treinta mil hombres, prácticamente, se levantaron, y vinieron, para ayudar, a los hombres, de Jabez, bueno, que lección hermanos, o que provecho, podemos sacar, para nosotros, de esta, verídica historia, que la biblia, nos narra, que principios, espirituales, podemos aplicar, a nuestras vidas, ya que realmente, como cristianos, nosotros, estamos viviendo, una guerra, no es, unas vacaciones, nuestros enemigos, no son visibles, primero, amados hermanos, quien fue, este Nahas, recordamos, que la biblia, dice que, todo lo que fue escrito, para nuestro, provecho, fue escrito, quien es, este Nahas, Nahas, en hebraico, quiere decir, o su nombre mismo, quiere decir, Nakesh, y Nakesh, quiere decir, serpiente, Nakesh, quiere decir, serpiente, ese Nahas, la serpiente, vino, contra el pueblo, de Dios, Jabez, decidió, guerrear, contra ellos, y justo, contra este, pueblo, contra esta ciudad, Jabez, será, hay alguna lección, para nosotros, será, es una coincidencia, o Dios, está queriendo, decirnos algo, por medio, de esta historia, Jabez, pidió, alianza, y, en, condición, de alianza, Nahas, la serpiente, recuerdan, por misericordia, les pidió, que sacaran, el ojo derecho, ahora, como cristianos, que significa, en la Biblia, el ojo derecho, o cuanto la Biblia, dice, la diestra, que significa, será, está diciendo, que, o la mano derecha, o la mano izquierda, será, para indicar, que lado es, por supuesto, que no, amados hermanos, el ojo derecho, o la mano derecha, en la Biblia, significa, mucho más que eso, mucho más que eso, vamos a ver, un pasaje, en éxodo, 15 y 12, cuando dice, las escrituras, éxodo 15 y 12, dice la palabra, extendiste tu mano, tu diestra, extendiste tu diestra, la tierra los trago, y acá, extendiste tu diestra, es usada, para indicar, el poder de Dios, lo que dice, que Dios, extendió su mano, la mano derecha, la Biblia, nos dice, que Dios es espíritu, acá, está denotando, poder, el poder de Dios, en hebreo, capítulo 1, versículo 3, la Biblia dice, el cual, hablando de Jesús, el cual, siendo, el resplendor, de su gloria, y la imagen, misma, de su sustancia, aquí, sustenta, todas las cosas, con la palabra, de su poder, habiendo, efectuado, la purificación, de nuestros pecados, por medio, de sí mismo, si sentó, a la diestra, de la majestad, en las alturas, Jesús, a la diestra, del padre, que quiere decir, por supuesto, nosotros imaginamos, que Jesús, si sentó, que tal padre, Jesús, puso una silla, a la derecha, del padre, y si sentó, pero eso no es, lo que el texto, quiere decir, lo que el texto, quiere decir, que Jesús, está apropiado, de toda la deidad, divina, acuérdense, que cuando Jesús, resucitó, que dijo, me he dado, todo el poder, en los cielos, y en la tierra, lo que está diciendo, que Jesús, tiene todo el poder, no estaba refiriendo, al lado derecho, o lado izquierdo, entonces, diestro, o derecho, en la biblia, significa, fuerza, vitalidad, o poder, porque, Sinajás, pidió, que todos, sacasen el ojo derecho, que intención, de sacar el ojo derecho, del pueblo de Dios, principalmente, de Jabez, que importancia, tenía el ojo derecho, para esa gente, según la, historia, todo guerrero, hermanos, seguraba, agarraba, el escudo, con la mano, izquierdo, y cubría, su ojo, izquierdo, y luchaba, con la mano derecha, y la única, forma de ver, era su ojo, derecho, entonces, con el escudo, y con la espada, solamente, podía luchar, si el ojo derecho, está sano, y Nahás, el misericordioso, rey, que significa, serpiente, no quiso, matarles, le dijo, simplemente, saquen el ojo derecho, y que quiso, decir con esto, no guerrían más, no luchen más, ahora, llegamos al Nuevo Testamento, para entender mejor esto, Jesús, dijo, en el Mateo 5, 29, por tanto, si tu ojo derecho, tienes ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti, y uno pregunta, será el ojo izquierdo, no, es santo, que Jesús pidió, para que nosotros, sacamos el ojo derecho, que quiso, decir Jesús, para entender, lo que el Señor Jesús, dijo, y lo que el Espíritu, nos dice, en medio de su palabra, tenemos que volver, amados al origen, al jardín del Edén, allí, a donde inició todo, y allá prácticamente, a donde está el secreto, de todo, cuando Dios le dijo, al hombre y a la mujer, de todos los árboles, pueden comer, menos del árbol, del conocimiento, del bien, y del mal, listo, no podéis comer, es verdad o no, quien era, quien estaba en el jardín, la serpiente, y que le dijo, la serpiente a la mujer, capítulo 3, versículo 5, le dijo, no, sino, que sabe Dios, que el día, que comáis de él, serán abiertos, vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo, el bien, y el mal, una pregunta, por ventura, los ojos de ellos, no estaban abiertos, estaban abiertos, los ojos de ellos, entonces, que quiso decir, que, como, podemos entender, lo que Dios, quiere enseñarnos, hermanos, antes de la caída, de Adán, Adán y Eva, eran gobernados, por sus ojos, por su visión, espiritual, Adán y Eva, estaban perfectos, tenían una plena, plena comunión, con Dios, la comunión, interior, espiritual, por esa comunión, por esa afinidad, perfecta, que tenía Dios, con ellos, y ellos, se relacionaban, ahora, que hizo la serpiente, la serpiente, engañó a Eva, para desobedecer, a Dios, y para perder, la visión, espiritual, que hasta entonces, Eva vivía, y empezar a mirar, con la visión, natural, con la visión, carnal, con la visión, de sus propios, emociones, Adán y Eva, tenían emociones, en el jardín, por supuesto que si, solo que, lo que, impulsaba, sus emociones, era su vida espiritual, era su comunión, con Dios, en esta comunión, en esta perfección, que tenían con Dios, ellos gozaban, ellos, se alegraban, ellos, veían las cosas, de una forma, espiritual, su visión, espiritual, era, santa, era plena, y la serpiente, se introdujo allí, exactamente, para permitir, que Eva, dejara de mirar, con la visión espiritual, y empezar a mirar, con su visión, natural, y carnal, y que hizo, inmediatamente Eva, fíjense, el capítulo 3, versículo 6, de Génesis, dice la Biblia, y vio, y vio, la mujer, que el árbol, era bueno, para comer, por las dudas, ella no había visto, el árbol, no estaba escondido, porque ahora, empezó, a mirarlo, de una forma diferente, y que era, agradable, a los ojos, y era, árbol, codiciable, para alcanzar, la sabiduría, y que hizo, cuando dejó, la visión espiritual, y comenzó, a mirar, por la visión natural, que hizo, automáticamente, extendió su mano, y comió, así amado, es la serpiente, engaña al hombre, lo engañó, y lo hizo caer en pecado, y el hombre, a partir de entonces, empezó a ver, plenamente, en su, ojos naturales, en su condición, física, en su condición, natural, en sus, emociones, por eso, que la Biblia, en Hebreos, cuando habla, del hombre maduro, dice así, el elemento sólido, es para los que han, alcanzado madurez, es lo que tienen, los sentidos, ejercitados, para discernir, entre lo bueno, y lo malo, estos son, los maduros, cuando la Biblia, habla de perfectos, sed perfectos, está hablando, de madurez, y el cristiano maduro, el cristiano, que está creciendo, con Dios, el cristiano, que está enfocado, en Dios, es alguien, que está empezando, a recuperar, a entrenar, su visión, espiritual, es alguien, que está comenzando, a ser renovado, en su entendimiento, en su vida interior, para que no viva más, por lo que ve, por lo que piensa, por lo que desea, si no, su vida ahora, es gobernada, en consecuencia, a su relación, y a su comunión, con Dios, entonces, cuando Jesús dijo, en Mateo 5, por tanto, si tu ojo derecho, te es ocasión, ocasión de caer, sácalo, échalo, Jesús, no estaba diciendo, que tenemos que sacar el ojo, Jesús estaba diciendo, si tus ojos, naturales, está llevando, tu vida en ruina, sácalos, busque a Dios, entrégate a Dios, y permita que Dios, llena tu interior, para que tú, comienzas a ver, con la visión espiritual, desde el jardín, de la Edina, amados hermanos, y esta serpiente, usa la misma estrategia, y lo que más quiere, es sacar, nuestro ojo derecho, lo que más quiere, es sacarnos, nuestro ojo derecho, y hacernos perder, la visión espiritual, y trastornar, y trastornar, de cierta forma, la misión de Dios, en nuestras vidas, no cambió hermanos, desde, desde el Eden, Dios no cambió, el hombre no cambió, y la serpiente no cambió, estamos en el siglo XXI, en plena modernidad, y sigue lo mismo, se cambió la ropa, del teatro, pero el personaje, es lo mismo, es lo mismo, por eso yo les digo, amados, yo salí de la guerra, y después que me encontré, con el Señor, y caminé con el Señor, entendí, que la vida cristiana, es una guerra, es una guerra, y pobre de aquel, que pierde esa visión, solo que es una guerra, no es para hacerla, como están haciendo afuera, es una guerra, para lucharla, en las herramientas del Señor, de la forma que el Señor quiere, con la herramienta, con la, misiles, que Dios nos ha puesto, con las protecciones, que Dios nos ha puesto, y principalmente, teniendo, la visión espiritual, plenamente, nítida, para que podamos entender, y ver, como el Señor quiere, que nos guiamos, tenemos un ejemplo pleno, en la Biblia, la vida de Sansón, que todos la conocemos, Sansón es un hombre, que desde el ventre, Dios lo llamó, lo llamó, para defender a su pueblo, lo llamó, para guerrear, por su pueblo, lo llamó, para proteger, su pueblo, que hizo Sansón, Sansón fue víctima, Sansón perdió, el ojo derecho, Sansón comenzó, a vivir, por sus pasiones, Sansón, no quiso más vivir, por la visión espiritual, Sansón, no quiso seguir, el consejo de sus padres, comenzó a vivir, simplemente, por lo que él desea, comenzó a vivir, y agradar, simplemente, su propia naturaleza, que creía Sansón, que el Espíritu de Dios, está en él, Sansón creyó, que el Espíritu de Dios, sobre él, no importa, como vive, no importa, ya tiene, la protección, Sansón, Sansón no entendió, que estaba en una guerra, Sansón no entendió, que el sabor de miel, que estaba saboreando, iba a nacer, en el final, sabor de miel, y la historia, nos cuenta, que Dios permitió, que Samuel, cayera, en manos de sus enemigos, en manos de su serpiente, que fue lo primero, que hicieron con Sansón, amados, le sacaron sus ojos, le sacaron sus ojos, naturales, le sacaron sus ojos, por lo cual, él, vivía, le sacaron sus ojos, por lo cual, y él, se gozaba, y se alegraba, y cuando sacaron, sus ojos naturales, que fue lo que Sansón, recuperó, recuperó su, ojo derecho, recuperó la visión espiritual, recuperó su vigor espiritual, aunque estaba ciego, físicamente, recuperó su vigor espiritual, recuperó sus armaduras espiritual, y que le dijo a Dios, dame por lo menos, una oportunidad, y la Biblia dice claramente, que Sansón, mató más, en su muerte, que en su vida, cual fue ese secreto, de esa victoria, en lo poco tiempo, que le restaba, vivió, por el ojo derecho, vivió, según, la dirección de Dios, vivió según, el querer de Dios, pregunto, eso es lo que Dios quería, claro que no, claro que no, pero lamentablemente, Sansón, tuvo que pasar, por esto, que nos dice esto amados, cuidamos nuestro ojo derecho, cuidamos ese ojo derecho, sacar el ojo derecho, sin el ojo derecho amados, y eso es la visión espiritual, perdemos el enfoque, y el propósito de Dios, que quiere para nuestras vidas, sin el ojo derecho, y la visión espiritual, seremos neutralizados, para dejar de luchar, la lucha espiritual de Dios, sin el ojo derecho, cambiamos lo esencial, por lo ritual, hoy ve el cristianismo, siguiendo sus hermanos, los catolicismo, muchos rituales, mucha formación, poca esencia, por qué amados, porque perdieron sus ojos espiritual, hoy vemos el cristianismo, viviendo en lo carnal, se han dejado lo espiritual, hoy habla un término espiritual, afuera, te miran como que si fuera extraterrestre, por qué hermanos, se han perdido su ojo espiritual, hoy se han cambiado, la relación por la religión, hoy se van a gloria, que somos de la iglesia, hace 20 años, que soy de la iglesia, nosotros tuvimos una experiencia, hermanos, una persona, que nació en la iglesia, y tiene como 50 años, cuando estábamos sentados, a estudiar la Biblia, dije, abrimos el libro, abrimos, abdias, y el hombre me miró, abrir qué, pensó que estaba hablando, de un antibiótico, hermanos, ustedes se ríen, pero la verdad, uno tiene ganas de llorar, ese hombre, nació en la iglesia, toda su vida en la iglesia, no sabía, no conocía, la palabra de Dios, pero en la conversación, yo nací en la iglesia, y como que si naciste en la iglesia, te hace lleno de la gracia de Dios, hermanos, están viviendo, hoy la religión se ha absorbido, en su mayoría el cristianismo, ya no se entiende lo que es ser cristiano, ser cristiano es una relación, ser cristiano es tener a Jesús, con una relación viva, dinámica, orgánica, plena, de lunes a lunes, en el trabajo, en la calle, contento, triste, con plata, sin plata, enfermo, sano, con coche nuevo, o con bicicleta, sin el ojo derecho, hoy lo que Dios llamó guerra, los cristianos lo llaman diversión, hoy para sorpresa mía, hoy un lugar que tenía, un concepto bien, pusieron hoy, venga a la reunión, tendremos tiempo de alabanza, y después tendremos mucha diversión, hoy queremos cautivar al mundo, con nuestro método, las reuniones de oración hermanos, está comprobado, es las reuniones donde menos, gente va, mirar las rodillas de los cristianos, hoy hay más pelo que las mujeres, porque la mayoría ya no ora, no sabe lo que orar, apenas orar Señor, gracias por ese día, en nombre de Jesús, amén, ¿y por qué esto hermanos? Porque se han perdido, la visión espiritual, y esto es triste, uno se ríe, pero eso es triste, mientras que decimos, que Jesús está a la puerta, vemos esa realidad, en medio del pueblo de Dios, y nos da tristeza, por eso la palabra de Dios, viene para fortalecer, nuestro ánimos, para afirmar, nuestras estructuras, para cimentar, los muros de contención, la Biblia dice, que Nahaz, vino contra Jabez, y la rodeó, la palabra rodeó, quiere decir, la sitió, y Pedro nos dijo, en su epístola, capítulo 5, versículo 8, sed sobrio, porque el diablo, vuestro enemigo, anda, alrededor, buscando que, buscando devorar, dos cosas, que la serpiente, sabe hermanos, una, que al hijo de Dios, nunca puede sacarle, más la salvación, Satanás sabe, que la salvación, no puede sacarnos, pero si, el sabe, que puede sacarnos, el ojo derecho, el sabe, por eso lucha, sino, porque lucha, contra nosotros, y el no nos saca, la salvación, no puede sacarnos, no puede sacarnos, sinоб.. Gracias por ver el video.